Hola, soy Leo, estás en el Etecnic. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, como veis, vamos a volver a hablar del Syma X5C, el dron de iniciación por autonomía. O sea, de los que han pasado por mi mano, mira que he probado drones, yo creo que es prácticamente, podemos decir, el mejor dron de iniciación que hay ahora mismo en el mercado. Hay drones muy similares, el Senkai Q16, es muy parecido, muy resistente como este y con buen vuelo. Pero yo creo que este, por ser prácticamente hablando de los primeros que salieron, le vamos a dejar un escaloncito más arriba. Ya sabéis que es un dron súper resistente, o sea, resistente al extremo, a lo bestia, de resistente un dron con un rango entre 50 a 60 metros que nos sobra para iniciarnos en este mundo. No tiene modo headless, no tiene key return, no tiene nada, no tiene control de altura, ya sabéis, un dron básico, lo que necesitamos justo para poder iniciarnos en este mundo. Un dron que hace unos flips muy bien hechos, un dron con dos modos de velocidad que lucha bien contra el aire, resistente a no poder más. Yo, este tiene exactamente un año y algo, y aquí le tenéis vuela perfectamente. A lo mejor le tienes que cambiar algún motor, ya sabéis que son motores con escobillas, pero por lo demás da un resultado increíble este pequeño dron. Batería de 3,7 voltios, 500 miliamperios, con el conector Entel de toda la vida, un pack nos cuesta súper baratito, entre 10 y 14 euros podemos encontrar 5 baterías. Su cámara HD 2 megapíxel, de acuerdo, graba bien, dentro de lo que cabe, bastante bien. Bien, un dron, ya os digo, buen giro sobre su eje, lucha bien contra el aire, de velocidad contenida, lo que necesitas para iniciarte en este mundo, ni es una locura, ni es muy lento. Lo justito, ya veis el compartimento de batería, entran de sobras, le podéis meter hasta baterías de 800 miliamperios sin problema. La cámara la podemos quitar, si queremos, o dejársela puesta. Hélice baratitas, de encontrar, bueno, las protecciones ya sabéis que yo no se las pongo nunca, y básicamente podéis encontrar cualquier tipo de repuesto que os haga falta a este dron, lo tenéis barato y fácil de encontrar. En cualquier página lo podéis encontrar, hasta incluso en España, en las tiendas de España, yo no sé en los demás países, os hablo de mi país, en las tiendas de España se encuentra fácilmente. Yo me imagino que en cualquier tienda de drones que se precie, tenéis que encontrarlo. Bastante sencillo, mando de control, bastante básico, una pantalla LCD que nos dice prácticamente nada, si quedan pilas en el mando y el modo de velocidad que llevamos. Stiz arriba, stiz abajo, el dron estaría sincronizado. String derecha-izquierda, trin adelante-atrás, trin giro sobre su eje, hacia arriba fotografía y hacia abajo cámara. Empiezo a parpadear, va. Bastante sencillo, modos de velocidad, no sé si veréis la pantalla, long y hit, L y H, de acuerdo, y botón de flip. Ya sabéis que presionaríamos, adelante, derecha, izquierda, atrás, como queramos, y el dron nos haría su vuelco 3D. De acuerdo, el flip, el vuelco 3D, dependiendo del lado que le demos. Ya os digo, para mí, uno de los mejores, por no decir el mejor dron para iniciarse en el mundo del RCE este, de los drones, ya sabéis, increíble, un mítico, llevamos con él, ni se sabe, y aquí le tenéis vivo. Completamente vivo, sin problema ninguno, ninguna rotura, ninguna fisura en el material de la carcasa, ningún problema. Y lleva golpes para aburrir, bueno, ya habéis marcado las hélices de rozar contra los suelos, y demás, porque también lo vuela mi hijo. De verdad, que es el dron que él suele volar, de vez en cuando, cuando vamos a volar por ahí, se lo pasa genial con él, y le lleva 400.000 mamporros, ya que sigue volando. O sea, no puedo hablar más de él, ya sabéis, para mí uno de los mejores de iniciación. Ahora ya se ha abierto muchísimo el abanico, porque han sacado muchísimos. Quizá lo que hablo con su hermano, el X5 UC, el tema del control de altura, que para mí eso me corta un poquito el rollo a la hora de iniciarnos, pero un dron increíble. Sima no suele defraudarnos, ya sabéis, así que nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!